Hola amigos, bienvenidos al tutorial de RowTherapy. En este tutorial vamos a tratar el tema del guardado de archivos. RowTherapy nos brinda dos posibilidades de grabar el archivo que hayamos modificado. O bien sea grabarlo individualmente o bien grabándolo en lote. Es decir, nosotros vamos trabajando, marcamos el archivo para guardar y después cuando queramos le damos marcha para que nos guarde todos los archivos que hemos modificado. Vamos a ver el primer método que sería el individual. Vamos a darle unos niveles, hacer una transformación. Y entonces, como veis, hemos transformado esto y le vamos a guardar. Para guardar podemos ir aquí a guardar imagen actual. Y nos dice el nombre que le queremos dar, la ruta de guardado y el formato de archivo. Si lo queremos en jpg, en tif o epng. El tif es un formato de archivo que guarda todos los datos de ese archivo. Puede ser en 8 bits o en 16 bits. Si queremos hacer una edición posterior cuidadosa y que nos lo guarde perfectamente todo, sería en 16 bits. Pero tiene la desventaja este formato de que ocupa muchísimo. Después tenemos el png, que también podemos trabajar en 8 o en 16 bits. Pero también ocupa más que el jpg. O sea, para enseñar a la familia de todas estas cosas, pues con un jpg va que se mata. ¿Cuál es la calidad? La calidad, cuanto más alta sea, más ocupará el archivo. Y cuanto más bajo sea, el archivo ocupará menos espacio. Pero evidentemente la calidad sea peor. Yo siempre trabajo con un 90-91. El sub-muestreo es para hacerlo con la máxima compresión de que es posible o con la máxima calidad. Como vemos, la compresión y la calidad son factores supuestos. Y Raucer API nos da la oportunidad de hacerlo balanceado, que sería un intermedio entre ambos. Entre la máxima compresión o la máxima calidad. Si queremos guardar los parámetros de procesamiento con la imagen, le marcamos esto. Porque así tendremos esa información dentro de la imagen y la podremos recuperar en cualquier momento. Bien, entonces aquí nos indica si queremos guardar inmediatamente, que es el caso, queremos guardar ahora mismo. O poner al principio de la cola o al final de la cola de procesamiento. Eso, si lo ponemos al final, cuando le demos a dar la cola de procesamiento, empezará a guardar en el mismo orden que lo hemos puesto en la cola. Si lo hacemos aquí, poner al principio de la cola, este será la primera fotografía que nos va a guardar independientemente de las otras que hayamos puesto anteriormente. Y algo que es realmente muy útil es automáticamente añade un sufijo cuando el archivo ya existe. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros guardamos un archivo y después hacemos una edición posterior para darle otros ajustes que también nos gustan o porque buscamos otro efecto. Por ejemplo, hacemos una fotografía perfectamente balanceada de color con sus sombras y sus luces y la grabamos. Pero vemos que esa fotografía, a lo mejor en blanco y negro, pues daría mucho juego. Entonces la hacemos en blanco y negro y si tenemos esto marcado automáticamente, el guardado, lo que va a hacer va a ser añadir un sufijo. Es decir, la primera fotografía tendrá el nombre este y la segunda tendría un sufijo, un número de versión. Y así podríamos hacer. Es decir, en la misma fotografía podemos sacar varias fotografías finales y cada una tendrá su número. Yo recomiendo tenerlo puesto el que añada un sufijo. Bien, le damos a aceptar y ahora nos fijaremos aquí y veremos cómo esto tarda en grabar. Aceptamos y veis, está aquí interpolando. Y bueno, pues aquí es cuestión de esperar un poquito en que ya nos diga que está listo. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Veis? Ya la ha guardado aquí. Pasamos a la siguiente. Le damos de lo que hemos dicho, unos niveles determinados. El de shadows que suele quedar bastante bien. Y ahora en este caso lo marcaremos aquí. Y le diremos que añada la imagen actual a la cola de procesamiento. Le damos y como veis no pasa absolutamente nada aquí. Pero ya lo tiene en la cola. Vamos a la foto siguiente. Veis que simplemente el cambiar de foto a foto también consume un tiempo. Le volvemos a dar el perfil que queremos. Le volvemos a dar a la cola de procesamiento. O sea, lo añadimos. Vamos a la siguiente foto. Vamos a la siguiente foto. Que sería esta. Y hacemos lo mismo. Guardamos. Bien, ahora en este momento hemos guardado tres fotos en la cola de procesamiento. Podemos ir aquí, donde pone cola de lotes. Ya vemos que tiene un 3, que nos indica que hay tres fotos. Y aquí tenemos las tres fotos que hemos enviado a la cola. Bueno, bien, la cola la podemos iniciar el procesamiento, pararlo en un momento o inicio automático. Esto inicia automáticamente el procesamiento cuando llega un nuevo trabajo. También se puede ir trabajando así. También, pero entonces consume memoria. Y según el equipo que tengáis, pues puede fastidiar un poco la velocidad de vuestro trabajo. Aquí nos indica usar plantilla. Como veis, si dejamos el cursor encima, nos indica cómo se pueden guardar todas las cosas en el procesamiento. La cola, si quiere guardar la imagen de salida y tal. Y si quiere guardar la salida en el lugar original, simplemente es el tanto por cien P1, tanto por cien F. Esto lo guardaría en el lugar original. Tenemos lo mismo, el formato de archivo con las diferentes variaciones, la calidad JPG y el submuestreo. Y si guardamos el procesamiento de la imagen. Entonces le damos a iniciar procesamiento. Aparentemente no ocurre nada. Pero vamos a ir a la pestaña anterior. Ahora está trabajando ya que hemos iniciado procesamiento y aquí nos tiene que salir las fotos conforme las va procesando. Veis, ya ha procesado una. Ahora aquí, al cabo del rato, procesará dos y otra procesará la tercera. Esto es un método que como veis puede ser realmente muy lento. Bien, una cosa importante es cuando vamos aquí a las preferencias y miramos procesamiento por doce, por lotes. Nos indican la propiedad y nos ponen dos columnas, una añadir y establecer. Y en establecer está marcado todo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros lo que hacemos es establecer, por ejemplo, hacemos procesamiento a una imagen y que si hay un montón de imágenes que están tomadas a las mismas condiciones, le decimos por medio de procesamiento de lotes, las marcamos y le decimos aplica este procesamiento. Entonces, para que entendáis cómo trabaja, imaginaros que yo ajusto la luminosidad en un valor, por ejemplo, de 100. La tengo en 100 y le subo 30, con lo cual tendría 130, el valor de luminosidad. Entonces, si yo le pongo en establecer, todas las fotografías independientemente de la exposición inicial que tengan, se pondrán con la exposición a 130, como se lo ha marcado. Otro tema es el de añadir. El de añadir ya está más indicado para, quizá, profesionales que hacen grandes series de fotos, de todas muy cuidadas y tal, que, por ejemplo, en una boda o algo así, hacen muchas que son iguales y la corrección pueden hacer, por ejemplo, la compensación de la exposición, la pueden hacer de 100 a 130, como decíamos, pero entonces la próxima foto, si tiene la compensación, ahí la luminosidad o la exposición, no de 100, sino que la tiene, por ejemplo, de 80, en vez de darle todo el valor que tenía, es decir, 130, coge lo que se ha dado en más a la primera foto, a la foto que sirve de patrón para todas las demás, coge esos 30 y se los sumaría a los 80 que tenía al principio, con lo cual la luminosidad final sería de 110. No sé si habéis entendido el problema, si lo he sabido explicar bien, pero sabe toda una cosa, aquí, en establecer, nos coge el valor total de lo que hayamos dicho, lo aplica a todos los fotos, y en añadir lo que hace es, las variaciones que hemos hecho, se las suma a la variación, a las condiciones iniciales de la foto, se las sumamos en la revista. Esto lo podemos hacer, que, por ejemplo, podríamos decir que compresión de luces altas, que lo hiciera así, y el negro también que lo hiciera en modo añadir, y esto ofrece muchas posibilidades a la hora de trabajar y hacer trabajos serios y de tipo profesional. Aquí le podemos dar todo a agregar, o bien todo a establecer, y si queremos, sobreescribir los archivos de salida existentes, cosa no recomendable, a no ser que estéis muy seguros de lo que estamos haciendo. Pues, bueno, esto es lo que tiene el guardado de fotos en Raucerapi. Si os gustan, tenéis un equipo potente, pues podéis ir guardando las fotos uno a una, o bien, si el equipo no es tan potente y disponéis de tiempo después, cogeis, le dais, vais subiendo las fotos a la cola de procesamiento, veréis que ahora aquí, la cola de lotes no hay ningún número, lo cual quiere decir que los ha hecho todas ya, abrimos y no hay ninguna foto, y entonces se deja el ordenador trabajando. Bueno, pues espero que os haya sido útil, que os haya interesado, y sobre todo, muchas gracias por ver los tutoriales. Hasta pronto.